En el barrio Los Ángeles se vivieron momentos emocionantes que dejan atrás una historia de desabastecimiento permanente de agua de 10 años, según unos, de 20 para otros. Aunque ahora ese tiempo pasado, como que poco importa. El agua llegó a ese populoso sector ubicado en la periferia de Puyo, en el extremo sur oriental de la ciudad. Exactamente todo lo que tiene de acuerdo a los diseños de la cantidad y la fuerza con la que debía haber llegado acá. Después de haber sufrido momentos dramáticos por la falta del agua, que hacía que el tener el líquido vital dependa de la lluvia o de la llegada de los autotanques municipales, Ahora, como parte del nuevo sistema de agua potable de Río Blanco, construido por la actual administración del gobierno municipal del Cantón Pastaza, mediante contrato con el consorcio Cebarios Hidalgo, el agua llegó a ese sector. Está llegando el agua con la suficiente cantidad y potencia como lo manifestó un orador, pero el agua está en etapa de prueba. El alcalde realizó una inspección de las pruebas que se realizan y pudo constatar la cantidad de agua que llegaba al barrio y la presión con la que lo hacía. Lo único que queríamos es ya ir verificando a los lugares que vamos llegando y yo le digo coordinando con la fiscalización, coordinando con la empresa municipal la nuestra y coordinando con la empresa constructora. Hemos venido a visitar en esta ocasión acá al barrio Los Ángeles con la finalidad de verificar ya la llegada del agua. Los moradores reaccionaron con felicidad. Saben que una historia de desabastecimiento quedó atrás. Es parte de un pasado que se superó. Para ellos, el presente es diferente. Su futuro será igual. Teníamos que antes coger de pozos o de la lluvia y antes todo venía con insectos, todo de mal estado y ahorita ya tenemos ya un buen servicio de parte del municipio. De mi parte le agradezco de todo al alcalde Germán Autores que siempre nos estaba apoyando y ya la obra que está cumpliendo. Ahorita como vemos está en una prueba de la limpieza del agua que se está realizando en el alcantarillado y es muy buena obra eso, muy buena. El no contar con agua de buena calidad afectó la salud de los habitantes del barrio. Varias patologías por ese motivo atacaron a sus moradores. Es un punto muy importante porque en esa medida ha venido afectando a nivel de tipo de enfermedades gastrointestinales que ha sido la prioridad aquí. Después ha seguido enfermedades como son las tiodermitis, micosis en la piel y también problemas a nivel dental. Por ahora se está en etapa de pruebas y de limpieza de las tuberías, por lo que el agua que abastece a Los Ángeles aún no tiene la calidad necesaria para el consumo humano. Gracias. 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 Gracias.